¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a esta nueva edición de Mensaje Directo. Vamos a estar hablando en un rato, analizando la cuestión política, el discurso de ayer de Cristina Fernández que dejó mucho para analizar. Pero ahora vamos a adentrarnos en la cuestión económica, en la inflación, en el día a día de los precios. Ayer se conoció el índice que mide el INDEC para la canasta de la pobreza y la indigencia. Se disparó el precio de la canasta básica total, que es la que mide la pobreza, 9%. Aumentó en octubre. Tengamos en cuenta que la inflación total fue del 6,3% durante ese mes, con lo cual hay un 50% más casi de incremento en lo que son las canastas alimentarias y totales que miden la pobreza y la indigencia. Casi 140 mil pesos es el umbral hoy que necesita cubrir una familia de ingresos para no caer en la pobreza. Vamos a hablar de los precios, de cómo están con Fausto Brandolín, que es vicepresidente de la FEDECOM, de la Federación de Comercio de la Provincia. ¿Qué tal, Brandolín? ¿Cómo le va? Buen mediodía. Buen mediodía, mucho gusto. Un gusto para nosotros, Fausto. Bueno, ¿cómo están viendo la evolución de los precios durante este mes de noviembre? Ya, bueno, octubre dio malas noticias, ¿no? 6,3% el índice general y veíamos la canasta que mide la pobreza en el 9%. ¿Qué están percibiendo este mes? Y este mes me parece que vamos más o menos por el mismo camino. Por los datos que vamos teniendo las primeras dos semanas, yo creo que vamos a andar en una cifra, en un porcentaje aproximado al de octubre. Ya es muy preocupante. Claro, eso te iba a decir, Fausto, porque esa es la dinámica, ¿no? Pero del otro lado hay un mercado, hay una población que tiene que comprar con ingresos cada vez más restringidos. ¿Cómo están percibiendo en cuanto a la capacidad de compra de la gente? ¿Se está notando ya la pérdida de poder adquisitivo? Muchísimo. Ya desde hace uno, especialmente este año se acentuó con el agravamiento de la inflación que tenemos mensualmente. Si hablamos de un sueldo, te puedo decir, en los más representados que tenemos nosotros, que es el comercio, que ronda los 130 mil pesos, fíjate que la canasta básica total está en 140. O sea, prácticamente no llegan a cubrir la canasta básica total de una familia de cuatro personas. Así que eso también contrae todas las otras actividades, porque acá estamos hablando solamente de lo que es comestible, lo que es algo de indumentaria, movilización, servicios, pero todo lo que son bienes, bienes durables, hay una baja muy importante porque a pesar de los planes de financiamiento que hay, ya las tarjetas están al límite y imagínate que cada vez le es más difícil a un empleado acceder a un bien durable, ni te cuento lo que es un automóvil o la expectativa que siempre tenía la clase media, que era llegar a tener su casa. Después, bueno, fue resignando esa expectativa, fue bajando porque decía, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para comprar un auto, había alguna posibilidad hace unos años, pero ahora ya lamentablemente ni siquiera las expectativas que hay es no llegar a poder comprarse un televisor en 30 cuotas, ¿me entiendes? Y eso es gravísimo. Claro, porque además, Fausto, ha habido algunos rubros que han aumentado bastante por encima de la inflación, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de indumentaria, ropa, calzado, que ha tenido aumentos importantes y que alejan a la gente de la posibilidad de comprarlos, ¿no? Totalmente. En lo que ha sido indumentaria y calzado, está muy por encima de los índices inflacionarios. Muy por encima, los planes ya, los planes ahora 12, los planes ahora 6, ya prácticamente que no no ayudan porque las tarjetas están agotadas, o sea, los límites que dan los bancos han quedado bajo. La gente con el ingreso que tiene no puede acceder al límite más alto que les permita ampliar una cuota, ¿me entiendes? Y bueno, se arreglan como se puede porque llega un punto que hoy la preocupación más grande que hay es que las compras de supermercadores están haciendo con tarjeta de crédito en cuota. Claro, claro, se cubre el cupo con la comida, ¿no? Claro, o sea, ya no te queda para otro tipo de gasto. Todo lo que es medicina prepaga, todo lo que es escuelas privadas, que era algo que la clase media antes podía acceder, tener algo mejor que lo que te ofrece lo público. Se ha ido también resignando porque se hacen impagables. Hoy una familia tipo en una prepaga, no te estoy diciendo la más cara, pero tenés que hablar de alrededor de 30 mil pesos. 30 mil pesos, imagínate que lo sacas de un sueldo, de un buen sueldo que hoy en día están en los 200 mil pesos, sumale la escuela privada de los chicos y se te va la mitad nada más que en eso. ¿Hay alguna expectativa, Fausto, con los programas del gobierno de congelamiento de precios que pare un poco esta dinámica o puede pasar como con los anteriores? No, o sea, ¿por qué va a ser distinto este? ¿Qué te hace pensar que esto va a ser distinto? Estamos exactamente con los mismos problemas. Aquel problema no es como el gobierno de siquiera hacer creer que nosotros somos los que formamos el precio, todo eso. El precio está compuesto por un montón de ítems. De hecho, nosotros tenemos en la parte de rentabilidad, cada vez la rentabilidad en las empresas comerciales son menores. Tienes una distorsión, un sistema impositivo, impiadoso, ¿me entiendes? Que está compuesto por una maraña de regulaciones nacionales, provinciales, municipales. Tienen la voracidad de las provincias con respecto a ingresos brutos que impactan directamente en el precio de los bienes y servicios que consume la gente. Todo eso recae en el consumidor y va en desmedro de la empresa que permanentemente estamos pagando impuestos, pero ya en forma abusiva. Fausto, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Ha sido un gusto. No, el gusto ha sido mío y bueno, esperemos que la situación mejore. Ojalá. Fausto Brandolín, vicepresidente de la FEDECOM, de la Federación de Comercio de la provincia de Córdoba. Bueno, el panorama es complejo. Principalmente, nos decía Fausto Brandolín, en aquellos rubros que incluyen bienes durables, por ejemplo, porque la capacidad crediticia de la gente a través de las tarjetas de crédito se limita hoy a comprar comida en cuotas, con lo cual la posibilidad de comprar un televisor, indumentaria o electrodomésticos, por ejemplo, se acota muchísimo a pesar de los planes del gobierno nacional, porque la gente está destinando gran parte del cupo que tiene para comprar los alimentos básicos que necesita durante el mes. Un tema que se ha venido percibiendo en los últimos meses y que se está agravando con una combinación letal para este tipo de sectores del comercio, que es una inflación constante por encima del 6% y una pérdida consecuente del poder adquisitivo.